Fue para mí un placer leer el libro del Dr. Vieira como es ahora comentarlo, fundamentalmente porque comparto su visión de la globalización como un proceso histórico que nació de forma inintencional pero que a lo largo del tiempo ha generado distintos proyectos políticos, sociales, económicos y culturales. Vieira se ubica dentro del grupo de autores que considera que la globalización es un proceso transformador real, multidimensional y que ha producido transformaciones estructurales profundas, muchas de ellas irreversibles, además de ubicarse entre aquellos que lamentan de forma adecuada el costo social del proceso de globalización y aspira a corregirlo o a contribuir a hacerlo mediante el aporte al campo de sus ideas. De especial interés en el libro me resultó lo relativo al campo de las economías emergentes, fundamentalmente porque en esa parte se pasa revista a los distintos enfoques teóricos de las relaciones internacionales. Asimismo se destaca no sólo la actuación de los BRICS sino también del grupo CIVET que es menos conocido en América Latina. Destaca el señalamiento que hace Vieira de que se trata de países distantes con valores civilizacionales y lenguas diferentes además de no ser económicamente complementarios y poseer distintos regímenes políticos. Lo que los acerca es una cantidad de características tales como abundancia de recursos naturales, un crecimiento económico sostenido, una relativa estabilidad macroeconómica e institucional, poblaciones jóvenes y crecientes clases medias. Pero también es cierto que lo que le da la posibilidad de avanzar y de interrelacionarse para actuar sobre el marco global es justamente el proceso mismo de globalización. Un saludo para el Dr. Vieira y sus amigos reunidos hoy y ojalá siga aportando al debate sobre globalización ideas tan útiles como las que presenta en este libro. Muchas gracias a todos.